Desde el comienzo, Cruz Roja me ayudó. Gracias a su programa de formación y empleo, accedí a varios cursos. Entre ellos, hice el curso de comercio y reposición, manejo de carretillas elevadoras, hice un curso de atención al cliente y al usuario, y próximamente voy a iniciar uno de primeros auxilios, virtual. Y gracias a estos cursos, pude acceder a conocimientos y capacidades que me ayudaron a insertarme en el mercado laboral español. Actualmente, estoy haciendo un curso de atención sociosanitaria para personas dependientes en instituciones sociales. Y otra vez, gracias a Cruz Roja, he podido acceder a un cargo o un puesto de auxiliar de geriatría en Residencias La Rioja, en Albelda de Iregua. Acceder a este trabajo me ha hecho dar cuenta de una buenísima oportunidad, porque es un empleo que tiene mucha demanda. Y además, en esta época tan dura, donde millones de personas están perdiendo sus empleos, yo tengo esta oportunidad, gracias a Cruz Roja, de poder acceder a este trabajo, que me abre las puertas laboralmente, y además me da la oportunidad de ayudar, de ayudar en algo, a paliar los estragos que está haciendo la pandemia en las residencias, con las personas mayores. Es un trabajo que me está dando mucha satisfacción personal y mucha gratificación.